Música El primer momento más lindo que sentí en el 2013 el año pasado fue el segundo sudamericano que jugamos con Geo que fue en Brasil, que le ganamos a cuatro duplas de Brasil y salimos campeones en tierra de Brasil ese fue un primer momento del 2013 que más me gustó el segundo fue cuando fuimos a jugar a Suiza, nuestro primer gran slam que le ganamos a Italia y pasamos al cuadro principal y el tercer momento fue, o sea que terminó con una derrota en realidad en Tailandia que conseguimos un quinto puesto en un Open que es un circuito mundial para la gente y bueno nos posicionamos entre los cinco mejores del mundo cuando tenía 19 años con Mariela Duce la sensación en realidad va escalando acá pasito por pasito o sea mi primera sensación fue acá cuando jugamos los nacionales que vos representabas a tu provincia y bueno una sensación de que estoy representando a mi provincia de ahí pasamos a jugar los sudamericanos, la sensación es ese orgullo de estar representando a tu país y obviamente que si seguís jugando lo mismo, o sea esa sensación capaz que no es que la perdés porque jamás se pierde pero siempre te apuntás algo mal, algo mal, ni hablar que en los Juegos Olímpicos que cuando todos los ingleses gritaron en un momento Argentina fue una sensación terrible y la sensación también linda es cuando salís campeona de un torneo que tocan el himno nacional en otro país Primero el sueño es ir a Río 2016 y estar en las condiciones necesarias para jugar esos Juegos Olímpicos primero hay que clasificar, nuestra meta es poder clasificar por circuito mundial por eso ojalá nos den todo el apoyo para jugar todos los circuitos mundiales porque se necesita jugar todo eso para estar en condiciones para jugar con semejantes jugadoras como Estados Unidos, Holanda, Alemania, Brasil acordate que el año pasado nosotros en Tailandia le pudimos ganar a una dupla brasilera y eso es porque realmente jugamos circuitos mundiales y pudimos subir nuestro nivel y bueno, o sea, clasificar los Juegos Olímpicos es mi objetivo a largo plazo que es dentro de dos años, a corto plazo es en todas las etapas de Sudamericano poder estar en la final, ojalá, se puede dar como no, pero es nuestro, no queremos, o sea queremos ser finalistas siempre y bueno, tenemos un juego de surf y un juego de playa y también queremos estar en la final, poder ganar la Brasil y yo creo que es posible, más con la motivación que tenemos hoy con Geo capaz estoy pidiendo un montón, pero por la motivación que tenemos por lo bien que entrenamos, por el feeling que tenemos entre los dos y lo que mejoramos día a día, creo que se puede Bueno, te voy a contar que nos dieron vacaciones desde el 18 de diciembre hasta el 2 de enero y me casé así que ese fue uno de los momentos de dos hijos míos y me casé pero bueno, en mis momentos de dosis lo que hago es descansar la realidad es que llega el fin de semana y estás muerta el lapso que hay entre el entrenamiento de arena y el del gimnasio dormís porque estás tan cansada, el sol te agota, la arena te agota aparte ya te digo, nosotros entrenamos un 200%, no entrenamos al 50% pero cuando uno está descansado, te podes ir a tomar unos mates de la playa o unos mates de alguna sombra, siempre una sombra y me encanta escuchar música, me encanta compartir con mis amigos con mi marido hoy y bueno, eso, tranquila Bueno, el mensaje final, primero quiero agradecer en especial a Pablo El Cotto que es nuestro entrenador acá y la realidad es que confiamos a muerte en él con Geo y la verdad nos está aportando muchas cosas y bueno, quiero resaltarlo porque hemos mejorado muchísimo con él y obviamente a los preparadores físicos y a la gente que está detrás, pero resaltar que Pablo El Cotto la verdad la rompió con nosotros y bueno, un mensaje para los que les gusta el beach volley no existe el cansancio, no existe, no hay excusa como para no hacer este deporte siempre se puede, hay manera, yo arranqué sin nada y creo que la mayoría de los deportistas de amateur arrancaron sin nada y si realmente les gusta este deporte, laburando se puede llegar no es fácil, pero hay que ser constante y tener ganas ¿Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso NutriVian, te ayuda a cuidarte Servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad Corrientes 2082 Envíos 492-3482 Con Federada Salud tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos Cuando estás protegido, vivís tranquilo Federada Salud Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos Conocenos entrando en federada.com En Mar del Plata Hipólito Yrigoyen 2101 Teléfono 492-0790 El NACMA Sorreglo Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6.30, 7.30 y 19.30 horas en San Luis y la Costa 156-83-52-03 Y así llegamos al final de un nuevo programa de Fitness y Salud Te recuerdo que el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer se va a estar llevando a cabo el primer abrazo solidario organizado por la revista Mar del Plata Corre ¿De qué se trata? Tenés que llevar al corredor saludable zapatillas en buen estado que van a ser donadas a diferentes entidades no gubernamentales de la ciudad de Mar del Plata y después, por supuesto 5 kilómetros de la mujer para correr, divertirse y pasarla bien Hasta entonces, la semana que viene en puro movimiento nos volvemos a encontrar Chau 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 Gracias por ver el video.